Ya estoy un poco aburrido, mejor me voy a mi casa ¿Pero qué? ¿Ya te vas tan rápido? Ni siquiera has tomado Es que yo no tomo Toma un poco de cerveza, no te va a pasar nada Tienes razón, no creo que pase nada malo Después de emborracharse demasiado Joder, ¿por qué me siento sucio? Ah, ¿qué te pasa? ¿Y qué haces acá conmigo? ¿Tú qué haces acá conmigo? Tommy de mierda, ¿qué me has hecho? Para eso me emborrachaste, ¿no? Calla mierda, no creo que haya pasado lo que tú crees Tommy, júrame que me respetaste Claude, tranquilízate y deja de decir huevadas Recuerda lo que pasó ayer Ayer fue navidad y nos emborrachamos demasiado Que de seguro solo nos quedamos dormidos No creo que haya pasado lo que tú crees Creo que tienes razón, ya me estaba preocupando XD Claro que tengo la razón Además, yo nunca follo sin condón XD Qué bueno e innecesario fue saber eso XD Tommy, ¿por qué mierda hay un condón usado en el... Hijo de perra, te aprovechaste de mí Te voy a matar pendejo de mierda Espera Claude, ninguno de los dos podemos asegurar que pasó algo Pero hay alguien que nos podrá ayudar ¿Y quién nos va a ayudar a saber si pasó algo o no? La persona que nos ayudará Es Neo Loquendo XD Tommy, una pregunta ¿Cómo Neo Loquendo va a saber si pasó algo o no? Pues, cuando lo conocí me dijo que puso 100.000 cámaras en toda Vice City Para grabarnos y subirlo a YouTube Así que gracias a esas cámaras Podremos saber si pasó algo o no Listo ya llegamos Espero que esté aquí Oye Neo Loquendo, sal de tu casa ¿Estás ahí? Mierda, creo que no está en este mundo Está en el mundo real XD ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que esperar a que entré a este mundo? Él ya no entra a este mundo desde hace meses XD Solo hay que mandarle un mensaje a WhatsApp para que entre XD Oye Neo Loquendo, entra a nuestro universo rápido Mierda, hace meses que no entro XD Es que me da flojera Entraré a su universo ahora mismo Hola ya llegué Oye, ¿por qué ya no entrabas a este universo? En 2019 entrabas muy seguido En 2020 solo unas cuantas veces Y este año creo que solo dos veces XD Me olvidé Bueno, Tommy y yo vinimos para que nos muestres las grabaciones del Club Malibu y del Hotel de Ocean View ¿Para qué quieren verlo? Pues, lo que pasa es que nos emborrachamos demasiado en el Club Malibu por Navidad Y despertamos en ese hotel y había un condón usado Así que probablemente Claude y yo hemos follado salvajemente pero me niego a aceptarlo Así que quiero que nos enseñes esas grabaciones XD Bueno les enseñaré Después de enseñar las grabaciones Uff, menos mal que no pasó nada XD Esperen, entonces lo que pasó realmente fue que nos emborrachamos y yo me dormí ¿Y Tommy aprovechó eso y se folló a su muñeca inflable? Si, ya pueden estar tranquilos XD Ok, bueno me voy Bueno, ahora que ya se aclaró todo Quiero aprovechar que estás aquí para decirte algo Cuando me vas a parar pendejo de mierda Llevo casi 3 años trabajando contigo y no me has dado ni un puto sooooon Pero que mierda, como que no te pago Si yo si te pago bien ¿Qué? Literalmente me estás pagando con una piedra, dos botones Y con una puta media que tiene hueco Es que no tengo plata, además mi canal no está monetizado XD No tengo como pagarte Si no me pagas destruiré todas las cámaras que pusiste en esta ciudad Está bien te pagaré Bueno, ¿cuánto me vas a pagar? Mira mi hermano, hablemos claro, no quiero faltarte el respecto, pero te voy a dar Dos palitos Y me estoy agregando No seas pendejo, como que dos palitos, yo quiero 3x de una mentira, quiero que me des dinero real Era broma, si te pagaré con dinero real Bueno, ¿y cuánto me vas a pagar por cada video que subiste? Un centavo No seas pendejo, eso no me alcanza ni pa' comprarme un pan, quiero que me pagues más Está bien, te pagaré dos centavos Eso es menos del dinero que tiene mi tío vagabundo ahorrado, quiero más Joder, ¿cuánto dinero quieres que te pague por cada video que subí? Cinco soles ¿Pero qué? ¿Como que a Niu Loquendo le dio un infarto? Al parecer, Niu Loquendo se asustó demasiado y le dio un infarto Joder, pero si yo solo le cobré cinco soles De seguro eso le asustó XD, ahorita mismo estaría bien Pero la ambulancia que lo trajo a este hospital explotó XD Así que es muy probable que Niu Loquendo no sobreviva a ese accidente Nooo, Niu Loquendo no puede morir, todo es mi culpa Nooo, esto es terrible Ahora ¿Quién va a pagarme? Seis días después XD Joder, al fin salgo de ese hospital XD Al fin sales, ¿ya me vas a pagar? Pero no tengo dinero, ¿cómo me vas a cobrar cinco soles por video? Eso sería más de trescientos soles en total XD Para que veas que soy buena gente, solo te voy a cobrar diez soles en total No te estoy cobrando diez soles por video, solo dame diez putos soles y ya no te jodo más XD Diez soles, bueno está bien, pero no me pidas más XD Oye, ¿de casualidad sabes qué día es hoy? Aaaaa, estuve seis días en el hospital, eso quiere decir que ya es 31 de diciembre Pero que, ya va a ser año nuevo, tendré que comprar lo necesario para año nuevo, ya sé en qué gastarme estos diez soles XD Después de comprar los fuegos artificiales Que bueno que si me alcanzó para comprar los fuegos artificiales, pero no puedo esperar más, los reventaré ahora mismo, a la una, a las dos y a la mierda Y así fue como quedé así Y como piensas solucionarlo, tenía pensado usar las esferas del dragón y volver a la normalidad Pero las usamos hace poco, y no pienso hacer la danza de la lluvia para esperar menos tiempo Siempre me cae un rayo cuando hago eso Tengo una idea, y si vendes tu alma al diablo para que te vuelva a la normalidad, lo haré Unos minutos después Siiii, que bueno que pude volver a la normalidad, por un momento pensé que me quedaría así para siempre XD Vaya, ya son las once de la noche, llamaré a mis amigos para hacer la cuenta regresiva a las once y cincuenta y nueve de la noche A las once y cincuenta y nueve de la noche Bueno ya hay que hacer la cuenta regresiva Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Feliz año nuevo Feliz año nuevo ¿Feliz año nuevo? Feliz año nuevo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!